Está bien, Toni. ¿Qué más puedes contarnos de esa chica? Que es la mejor. Una morena de escándalo. No nos referimos a eso. Bueno, pues que Fanny sabe cómo hacer que un cliente salga con la cartera vacía. Te mira y te transporta al quinto cielo. No querrá probarla, señor Cortázar. Y me estás tocando las narizas. Más vale que empieces a mostrar un poquito más de respeto, ¿eh? Si no quieres que esto acabe mal. ¡Vaya carácter! Usted me ha preguntado por la Fanny y yo le he contestado. Muy bien, pues sigue contando. ¿Qué más pasó esa noche? Bueno, pues que se lo estaban pasando muy bien y que la fiesta se alargó hasta las tantas, en privado. Ya sabes, por eso de la intimidad y eso. Pero, vamos, seguro que se lo estaban pasando bien. No me interesa lo que hicieron allí, sino el hombre. El hombre que les acompañaba. El tipo de ese trajeado que iba con mi hermano. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Qué? ¿Cómo quiere que se lo repita? Que no tengo ni idea. Que la única que lo puede saber es la Fanny. ¿Seguro que no nos están mintiendo, Tony? Tan seguro como que su hermano sabía divertirse a costa ajena. Me destrozó el local. Se pilló una borrachera. Vas a llamar a esa fulana para que venga al pueblo. Quiero hablar con ella. ¿Por qué haría yo eso después de cómo me han tratado? ¿Qué saco yo? No. Salvar el pellejo. ¿Te parece poco? Aquí tiene. Bebo un poquito de agua y así se tranquiliza. Ha sido un susto, Renata, pero no ha pasado nada, ¿eh? Ha podido ocurrir una desgracia. Y todo por mi mala cabeza. ¿Cómo no noto el humo? Yo pensé que las pastillas de don Bernardo igual le ayudaban a centrarse un poco. No se las está tomando, ¿verdad? Que estas pastillas no arreglan nada. Además, lo mío poco remedio tiene. ¿Y qué le pasa? ¿Qué tiene? Pues que se ha ido mi Ricardo. Y yo no puedo aguantar esta pena tan grande que tengo, hija. Ay, anímese un poco. Apenas duermo por las noches porque... Porque la vida ha sido muy injusta con nosotros. Yo no sé si voy a poder vivir con esta pena tan grande, Sofía. Yo no sé. Así. Así lo hago bien. Un poco más de ebrio, pajarillo. Venga, ¿dónde está? Hemos quedado que si lo encuentro, me lo quedo, ¿eh? ¿No quieres dar lumineo más? Hablas como si ya fuera tuyo. ¿Quieres o no? Y si no lo encuentras, eres tú el que me das el duro a mí, ¿es así? Sí, hombre, sí. Venga, ¿dónde está? Ay, ¿cuánto te queda por aprender? ¿Cómo diablos lo has hecho? ¡Arrascaros el bolsillo! Pero si era imposible mover los culetes más despacio. Las apariencias. Que engañan. Oye, tienes que enseñarme este truco, ¿eh? Es que es fácil cuando partes de la desconfianza de la gente. Tú me has estimado. ¿Tú sabías perfectamente lo que hacías? Nunca he dicho que no supiera. Ahí anda, toma, que te lo has ganado. Pero esto ni una palabra a mi tío, ¿eh? Que si no se va a estar riendo de mí hasta el día de juicio final. En boca cerrada, no entran moscas. A ver, ¿qué negocio os traes entre manos? Nada, su sobrino, que ha decidido hacer la quiñela conmigo en vez de con usted, porque como no da una... ¿Cómo que no da ahí una yo? O sea, que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un regalo que me hizo a mí, mis abuelitas y al padre. ¿Pero qué hacíais con esto? No, es que... Es que, ¿qué? ¿Tú para qué le cuentas eso? Que ahora me va a estar torturando con el temita hasta que se aburra. Es que es lo primero que me ha venido a la cabeza, pero bueno, que tampoco es mentira, ¿no? Si ya la semana pasada jugamos juntos y nos sacamos un pico. ¡Gelito! ¡Échate acá adentro! No, no, maldita sea, maldita sea que le echa a adobinar. No, no, no. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Hola. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy un desastre, que queda media hora para la comida y la acabo de echar a perder y ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Bueno, nada, nada. Estarte tranquila y sentarte un momento. No, 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 no puedo, que no, que no, de verdad. Manuela. A ver, que no puedo, que si entre Rosalía y yo, ¿qué le digo? Que si entre Rosalía, que entre Rosalía. ¡Que no! Y ya está. Y que se aguante porque tú no puedes seguir con este ritmo, ¿vale? Y yo me encargo. ¿Qué le pasó? Que le he echado vinagre. A ver. Poquito. Pero tiene solución. A ver. Perfecto. Vale. Ponemos un par de trozos de pan. Así. Este sí. Un buen chorrito de acerté. Aquí. Hecho. Removemos. Solucionado. ¿Tú crees? Confía en mí. Ya está. ¿Has tenido noticias de tus padres? Llegan hoy, pero depende de la hora que le den el alta a mi padre. Tengo tantas ganas de verlos. Es que yo no puedo más. Bueno, es que tus padres son personas hechas de otra pasta. Es imposible compararse. Ya. Pero a ti también te está costando sustituir a mi padre, ¿no? Un poco. No sé si tanto como a ti, pero... No me siento muy cómodo dando órdenes a los compañeros. No sé si es lo mío. Pues estamos apañados. Ya. Vaya par. Oiga, tío. Quiero que sepa que lo de la quiniela lo he hecho, pues... Porque el chico me da pena. Que se pasa el día escuchando los partidos de fútbol por la radio. Y se sabe la alineación de todos los equipos de la liga de peapá. Pero desde que yo llego aquí, no he acertado más de dos o tres resultados. Y bueno, quería echarle una mano. Que no quería que a usted le sentara mal tampoco. Sí, claro. Y por eso me pones a mí como un inútil. Delante de mi subordinado. Sí, ahí no está muy fino. Bueno, bueno, pues no sigas por ahí porque vas a terminar metiendo la pata otra vez. Yo no te he llamado aquí para hablar de eso, ¿eh? Es que me tiene preocupado a mí lo de la señorita Cortázar. Que no sé yo por qué razón ha retirado la denuncia. Ese tipo... Pero si es que casi llegó a forzarla. Ya, yo tampoco lo entiendo. Y tampoco creo que haya sido cosa suya. A mí me parece más propio del Finolis. Bueno, pero ¿por qué un hermano va a obligarle a hacer una cosa así? Pues ya lo ha oído antes. Por honor, por el buen nombre de la familia. Para que no se chismorree sobre lo que hacía una señorita como Elena en la habitación de una fonda con un maleante cuando tenía que estar camino de burdeos. Pero tú no te creerás eso. Ni una palabra, tío. Lo que estoy seguro es que la idea de retirar la denuncia ha sido única y exclusivamente de Vicente Cortázar. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado para cambiar de opinión de la noche a la mañana? Ojalá lo supiera. Es que además ese tipo es un tipo peligroso. Estará por ahí cometiendo cualquier barbaridad. Deberíamos hacer algo. Sí, pero ¿qué vamos a hacer si ha retirado la denuncia? No tenemos pruebas. Bueno, pero tenemos la copia de la declaración de la señorita Elena. ¿No valdría con eso? No, no, pero si es que no solo ha retirado la denuncia, sino que además ha rectificado su declaración. Pero si tú mismo lo oíste... Sí, sí, ya lo sé. Hijo que había sido cosa suya, que probablemente había hecho algo, que el tal Tony pudo malinterpretar. Pero eso no hay quien se lo crea. Pero es su palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No podemos hacer otra cosa. Pues entonces vigilaremos a ese canalla bien de cerca. Si es como yo creo, no tardará en armar bulla y ahí lo tendremos. Lo tendremos vigilado. Vamos, Bernardo, es normal que mi hijo se presentara enfadado. Ya se le pasará. ¿A quién no le va a pasar? Es a mi Clotilde. Luis la ha llamado alcahueta con todas sus letras. ¿En serio? Se nota que es un Miranda. A ti te hará mucha gracia, pero a mí no me hace ninguna, Santiago. Mira, mi paciencia tiene un límite. Te diría una cosa. Tanto en Logroño como en Aro, hay muchachos de muy buena familia más que dispuestos a emparentar con el alcalde de la Sexta. Bueno, Bernardo, tampoco te lo tomes así, que no es para tanto. Luis entrará en razón tarde o temprano. Hazme caso. Sí, esa frase ya la conozco. La he oído muchas veces. Esta vez... tengo un plan. para conseguir que Luis rompa definitivamente con Elena Cortázar. ¿Y cuál es la diferencia con otras veces? Le voy a lanzar un nórdago que no podrá evitar. ¿Qué vas a hacer? No seas impaciente. Ya lo sabrás a su debido tiempo. ¿De verdad crees que me asustas, Cortázar? Tony, deberías tener un poquito más de cuidado. No tienes ni idea de lo que soy capaz cuando me tocan a la familia. No, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que haría el señor Santiago Miranda por una información así. Sí. El tiempo que está en el pueblo me he enterado de una o dos cosillas. No te va a servir de nada. Si te metemos en una tina, la fermentación no te va a dejar ni las pestañas. ¿Y qué lo vas a hacer tú? No. Pero a mi hermano no le va a temer el pulso si tiene que hacerlo. No me gusta que me amenacen. Pero te gusta el dinero, ¿verdad? Sí. Pues trae a esa tal Fanny a la siesta y te daremos otras 6.000 pesetas. Ya nos vamos entendiendo. ¿Ves cómo no hace falta la violencia, Cortázar? Tony no va a saber ni un duro hasta que esa fulana no venga al pueblo. ¿Está claro? Cristalino. ¿Y ahora qué? ¿Me soltáis las manos o tengo que marcar la conferencia de Madrid con los codos? Renata, yo cuando perdí a mis padres también pensé que no podría salir de ese bache, pero ya verá, como poquito a poco se va reponiendo poquito a poco. Pero tú eres muy joven y tienes toda la vida por delante. Pero a mi edad ya... Y mis hijos ya son dos hombres, hechos y derechos, y dentro de nada se irán a formar su propia familia. Y entonces, pues, yo me quedaré sola. No, no diga eso. Sus hijos van a cuidar de usted. No, pero yo no quiero que sea un estorbo. Usted no es un estorbo. Sus hijos la necesitan y mucho. Tómese las pastillas, ande. Haga un esfuerzo. Si no quiere hacerlo por usted, hágalo por ellos. Y ya verá cómo le ayudan a mantener el ánimo así, poquito a poco, hasta que usted pueda por sí misma. Sofía, gracias. Yo no sé qué hubiera hecho sin ti. Por favor, no le cuentes nada de esto a mis hijos. Que no quiero que se preocupen más. Bastante preocupación tienen ya por mi culpa. No diré nada. Pero si necesita desahogarse, hágalo. No se quede con eso dentro, que es mucho peor. Sí. ¿Te gustaría ir al teleclub esta tarde? Es que prefiero ver cómo está mi padre. No te importa, ¿verdad? No. ¡Madre! Por Dios. Hola, hija. ¿Cómo han llegado tan pronto? Pues nada, que le han dado a tu padre el alta a primera hora de la mañana y no se ha querido esperar ni un segundo. Así que hemos cogido el primer autobús a la siesta. Hola, Roberto. Hola. ¿Cómo está, doña Inés? Me alegro mucho de que estén de vuelta. ¿Y padre? ¿Dónde está? Pues lo he dejado ahí, en el salón, hablando con don Alejandro. ¿Sí? ¿Y qué le ha dicho el médico? Pues son muy optimistas. La operación ha salido muy bien y creen que pronto recuperará la vista. ¿De verdad? Sí. No, no, no me engaña. Bueno, digas tonterías, mujer. Bueno, ¿y tú qué tal por aquí, eh? ¿Qué tal ha ido todo? No sé a qué viene tanto misterio. Los dos estamos juntos en esto, ¿eh? ¿No confías en mí o qué? Ya lo sabrás, a su debido tiempo. ¿No me vas a hacer ahora una escena de celos? Hombre, mira quién fue a hablar. El único que ha tenido una escena de celos ha sido tú, me parece recordar. Todavía no me explico cómo has podido pensar que he tenido una aventura con Elvira. Es absurdo. Yo lo sé. Vamos a ver, ¿tú realmente crees que tu mujer te engaña? Ha sido un malentendido. Así que deja de preocuparte por mi vida y vamos a centrarnos en lo que tenemos entre manos. Sí, bueno, pero sería más fácil si supiera de qué se trata. No dejes de leer el periódico de mañana. Y esto me recuerda que tengo que marcharme. ¿Te vas ya? Sí, me están esperando unos periodistas. Ah, bueno, bueno. Pues nada, hasta luego. Hasta luego, Bernardo. Caramba, con la señora Miranda. Aquí tienes las dos barras de pan y los bollos que tanto le gustan a doña Elvira. Ah, y la empanada. Cúbrate rápido que hoy tengo mucha faena en casa de los señores. Pues aquí tienes y le dices a doña Elvira que todos esperamos que se recupere pronto. Gracias, Dimas. Buenos días. Buenos días. ¿Esa era la criada de los Miranda? La misma. ¿Y por qué no ha venido doña Elvira? Va a estar durante una temporada sin venir por aquí. Al parecer está enferma. ¿Enferma? Pero si ayer estaba perfectamente. ¿Has preguntado qué le pasa? No tengo por costumbre meterme donde no me llaman. Y tú también. A callar. Y para adentro que tenemos que preparar la nueva hornada de arcaditos. ¿Dimas? ¿Qué le pasa a doña Elvira? Y no me digas que está enferma porque no me lo creo y tú tampoco. Te conozco y habrías preguntado. ¿Y más? Bueno, por si no quieres no me lo cuentes, pero es peor guardarse las cosas. El doctor Pastor le mando estos recuerdos, ¿eh? Y se puso muy alegre cuando vio las botellas de vino que me dio para él. Entonces te han tratado bien, ¿no? La verdad es que no me puedo quejar, señor, porque todos han sido muy agradables conmigo y con Inés, pero sobre todo gracias a usted. No, no, dale las gracias a Reserva del 55. Es una joya al alcance de muy pocos, ¿eh? No, no, no ande usted con bromas, señorito, porque si no hubiera sido por ustedes yo estaría ahora condenado a estar ciego toda la vida. Solo te devolvemos un poco de lo mucho que has hecho por nuestra familia y por la bodega. Si no fuera por ti no habríamos llegado tan lejos. Bueno, yo ahora lo que me preocupa es que esta convalescencia que tengo pues no afecte al trabajo en las bodegas. A ver, tú lo que tienes que hacer es preocuparte de tu recuperación. Deja de pensar en las bodegas. Además, Roberto lo está haciendo muy bien. Bueno, pues me quitan ustedes un peso de encima. Aunque la verdad yo estoy impaciente ya por incorporarme al trabajo. Roberto ya va haciendo falta en las viñas y ahora mismo a estas alturas tendríamos que estar con la espargura. Es que ya está hecha, tranquilo. En serio, no pienses tanto en el trabajo. Dedícate a descansar. Bueno, descansar. Es que yo no sé, no aguanto estar quieto mano sobre mano sin dejar de darle vueltas a la cabeza. Es que la espera a mí me mata. Bueno, pero ¿qué te ha dicho el médico? Pues, bueno, la verdad es que me ha dicho que hasta que no se quiten las vendas pues no se va a saber si la operación ha ido bien o mal. No te preocupes, Eduardo. Todo saldrá bien. Pasen, pasen por aquí. Me alegro mucho de que les hayan gustado los jardines de la finca. Adelante. Ahora, mientras esperamos a mi marido he pedido que nos sirvan unos aperitivos. Muchas gracias. Ha estado usted en todo. No hay de qué. Si gustan... Muy buenas, señores. ¡Ah, Santiago! Te estábamos esperando. Te voy a presentar a los periodistas que te harán la entrevista. Carlos Cantero y Manuel Aparicio. Encantado. Encantado de saludarles y discúlpenme por el retraso pero es que me ha surgido una cosa de última hora en las bodegas. No se preocupe, su mujer es encantadora. Nos ha tratado perfectamente. Muchas gracias. Sí, nos ha enseñado a los alrededores de la finca. Es un lugar muy bonito para tomar fotografías. Muchas gracias. Los Miranda hemos vivido aquí desde hace varias generaciones. y me siento muy orgulloso de ella. Había pensado en hacer la entrevista aquí en el salón y completarla con unas fotografías en la bodega. ¿Qué le parece? Mira, pues si quieres, Santiago, puedo acompañar al señor Aparicio a la bodega para que se vaya familiarizando con ella mientras a ti te hacen las preguntas. No. Quiero que le lleves un documento a Bernardo. ¿Yo? Sí, sí. No hay nadie en la bodega que lo pueda hacer. Solo confío en ti, cariño. Ana, un momento. Ven conmigo, que te los voy a dar. Ustedes tomen asiento, pónganse cómodos y tomen algo si quieren. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy atendiendo a estas personas. Solo quería ser amable. Sí, ¿para eso te ofreces acompañar al fotógrafo a la bodega? ¿Te crees que soy imbécil? Te lo estás comiendo con los ojos. Santiago, estás enfermo. Vete a tu habitación y lo tomabas de allí hasta que se hayan ido. ¿Está claro? Señores, ya estoy conmigo. No, 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 no. Vengo molido. Pero ha merecido la pena el cansancio. Hay un distribuidor que quiere comprarnos una partida importante de botellas. Ay, cuánto me alegro. Al fin, una buena noticia. ¿Natillas? Hacía mucho que no las preparaba, madre. Sí. La última vez que las hice todavía estaba padre con nosotros. Venga, pues vamos a comernos las natillas y a celebrar que tengo los mejores hijos del mundo. Da gusto verla más animada. Nos tenía muy preocupados. Ay, lo siento, hijo. Pero ya me siento muchísimo mejor. Esas son las pastillas que le ha recertado don Bernardo que han empezado a hacerle efecto. La verdad es que sí. No puedo decir que las pastillas me han venido mal. Pero mi mejor medicina ha sido Sofía. ¿Y qué tiene que ver ella? Pues que ha venido antes y hemos estado charlando un rato. Me ha ayudado mucho. Esa chica es un encanto, Adolfo. Espero que no la dejes escapar porque si no, no te lo perdonaría nunca. No se preocupe, madre, que no cometeré dos veces el mismo error. Esta mañana me la encontré y me dijo que estaba muy preocupada porque su marido había descubierto el libro que les regalé. ¿Y ha leído tu dedicatoria? Pero eso no es lo peor. Ayer por lo visto nos vio hablando y no se lo tomó muy bien que digamos. No me digas que te ha montado un escándalo en plena calle. No, no. Después vino aquí al horno y me amenazó. Madre mía, Dimas. Sí, sí. Ese es capaz de cerrarme el negocio. Con el poder que tiene y las influencias y el dinero esa gente puede hacer lo que les dé la gana. Pero tú no le has dicho que la dedicatoria no es con mala intención. ¿Se lo has explicado? No, no, no pude. Me dio tiempo y aunque lo hubiera hecho es que no me hubiera creído y con razón. Hombre, yo no hablo de pecado de obra, pero he pecado de pensamiento. Hasta mi madre estaría avergonzada de mí si levantara la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Llevo toda la vida trabajando aquí. Y antes que yo, mi madre. Yo no voy a renunciar por una estúpida dedicatoria de un libro a toda una vida de sacrificio para levantar esto. Pero tú no tienes la culpa de lo que sientes. No. La culpa es de esas estúpidas novelas que llenan a uno la cabeza de tonterías. Con permiso, don Alejandro. Es que no puedo esperar más para saludar a mi padre. Manuela, pero no te quedes ahí, mujer. Padre. Padre, aquí, aquí, aquí. Aquí estoy, a ver. Manuela. Hola. Hija. A ver. Fui. Ay, qué bien. Hija mía. Me alegro tanto que ya esté en casa. Le he echado tanto de menos. Yo también, a ti. Bueno, es que no ha pasado unos segundos sin que no estuviera pensando en ti y se pudiera volver a ver esa cara tan bonita, esa sonrisa, hija mía. Hay que tener fe, padre. Ya verá cómo todo va a salir bien. Le he rezado mucho a la Virgen de Balvanera para que me conteda el deseo. Gracias. Ojalá, ojalá, ojalá te escuche. Porque yo, la verdad, hija, no quiero ser un trasto para vosotras. Sí, una carga, porque tú eres joven, hija, y... Yo por usted daría la vida. Y lo sabe. Gracias. Gracias. En los últimos años nuestras bodegas se han convertido en un referente para el resto. Hemos salido al exterior y con éxito. Los mejores restaurantes del mundo incluyen nuestros vinos en sus cartas. Como, por ejemplo, Maxime, de París. Nos sentimos muy orgullosos de que confíen en nosotros. Estupendo, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente. No, un momento. Quisiera decirles algo más. Después de haber llevado en los últimos años a las bodegas Miranda a lo más alto del panorama vinícola, creo que ha llegado el momento de que disfrute de la vida. He dejado mi puesto de director empresarial de las bodegas Miranda y le paso el testigo a mi hijo Luis. Luis Miranda. Usted sabe que nos tiene a nosotros, ¿verdad? Sí, pero a veces hablar con alguien de fuera te consuela. Claro. Le echo mucho de menos. A veces cuando oigo la puerta pienso que es padre, que va a entrar. Es como si le viera ahí mismo frente a mí. Como él era. Con su sonrisa, sin un mal gesto. Madre, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy bien por vosotros y también porque a padre no le gustaría verme así. Usted se merece lo mejor, madre. Se ha desvivido por nosotros, lo ha dado todo por su familia. Es de ley que hagamos lo mismo por usted ahora que nos necesita. Estoy muy orgullosa de vosotros y padre, si estuviera aquí también lo estaría. Os quiero mucho. Os quiero muchísimo. Ya veréis, como todo va a salir muy bien. Sí. A ver, ¿qué tal? Yo creo que no me ha salido mal. Uf, qué pinta tiene la empanada, Inés. Pues el relleno es receta de tu madre. A tu padre le encanta. Ay, ya, 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 que pudiera verla. Bueno, de momento no puedes verla, Eduardo, pero sí puedes olerla. Ay, es que Inés tiene una mano para la cocina. De verdad, ¿verdad, señorita? Sí, bueno, las mismas que tú para los viñedos, las mejores. No sé, no sé, no sé. No sé si volveré a los campos, no sé. Pues claro que sí. Además, estar todo el día aquí sentado escuchando la radio y mirando las musarañas no te va nada. Ay, Pero, señorita, ¿qué musarañas voy a mirar? Pero sí, 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 es que no veo nada. Eso es muy buena señal, que me pierdas el sentido del humor. Pues a mí ese humor no me hace ninguna gracia. Ay, no te pongas así, pero ha sido una broma. ¿Qué quieres, que esté lamentándome todo el día? No, lo que quiero es que estés contento, ficharachero, protestón, como siempre. Eduardo, voy a hacer unos recados, te dejo con tu mujer, luego seguimos hablando. Ven, 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 cuando usted quiera. Yo aquí me quedo, no me dejan moverme. Gracias, Elena. No sabes lo que me alegra tenerte cerca, hija. A mí también me gusta estar cerca de vosotros. Para mí los tres sois muy importantes, ya lo sabes. Inés. Sí. Es una buena chica la señorita Elena, ¿verdad? Pues sí, sí que lo es, sí. No sabes lo que me apena, lo mal que la está tratando la vida. Ojalá Dios quiera que encuentre a un hombre con quien ser feliz y que la quiera tanto como tú a mí. tranquila, que ya ha pasado todo. Sabes, me siento muy orgulloso de ti. ¿De mí? Sí, de ver cómo te has comportado con esa pedazo de basura humana. Está claro que la sangre corta al que tanto rechazas corre por tus venas, ¿eh? Fíjate que llegué a pensar que no eras hija de tu padre. Deberías saber a estas alturas que me puedo enfrentar a quien sea para conseguir lo que quiero. Ya. Solamente tengo una pregunta. ¿De verdad me crees capaz de hacer todo lo que le dijiste a ese hombre? ¿Tan miserable te crees que soy? No importa lo que yo piense. Lo importante es que era la única manera de que él colaborara con nosotros. Ya. Bueno, ya veremos qué conseguimos de esa tal Fanny. Lo que está claro es que vamos por buen camino para averiguar la verdad. Eso espero. Ha estado bien, ¿eh? Sabes, me alegro por nosotros. Sí. Todo esto ha servido para que volvamos a estar unidos. No, no te equivoques, Vicente. Entre nosotros no ha cambiado nada. Si estoy en esto es porque quiero saber quién fue el asesino de Gabriel, pero jamás te perdonaré lo que has hecho para separarme de Luis y cómo me has tratado. Algún día, cuando sepas las auténticas razones de nuestro odio hacia los Miranda, ya te arrepentirás de lo que me estás diciendo. ¿Y por qué no me lo cuentas ahora? ¿Por qué no me explicas eso que fue tan terrible? Porque no me corresponde a mí hacerlo. Yo solamente intento protegerte. Por eso no quiero que sigas investigando sobre la muerte de Gabriel. ¿Qué? ¿Por qué? Porque puede ser peligroso, Elena. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué me ha nombrado director de las bodegas? Porque creo que ha llegado el tiempo de que tú asumas tus responsabilidades. ¿A quién pretende engañar, padre? El gran Santiago Miranda jamás cedería sus bodegas a nadie mientras estuviera vivo, o claro? No, Luis, no. No es así. Hay que saber retirarse a tiempo. Estas bodegas necesitan sangre nueva si quieren seguir en lo más alto. Y conmigo en el cargo no tendrías libertad para tomar tus propias decisiones. Y lo hace justo en este preciso momento. ¿Es igual que cualquier otro? Ya. Deja las bodegas en mis manos justo cuando se entera que voy a marcharme de la siesta con Elena Cortázar. ¿Así es como pretende retenerme? No, no. Mejor no me lo recuerdes que me entran ganas de echarme atrás. He tomado esta decisión por lo que tú me dijiste esta mañana. No te voy a alegar que me dolió, pero creo que tienes razón. ¿Sí? ¿En qué? En que no he sabido darte tu sitio. En que no he sabido demostrarte que valoro todo el trabajo que haces dentro de la bodega. Lo reconozco. Vaya. Creí que no me escuchaba cuando hablaba. A veces me cuesta aceptar mis errores. Confío en que esta vez no sea demasiado tarde para rectificar. Confío en ti, hijo. Y creo que el ponerte al frente de las bodegas ya es una prueba suficiente. No sé si debo aceptar una responsabilidad así ahora. Bueno, mira. ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a poner un poquito de empanada esta que a ti tanto te gusta y un vasito de vino del año. ¿Qué te parece? ¿Eh? Eso suena muy bien. Sí. Ya verás que te vas a chupar los dedos, Eduardo. Mira. Anda. Ábreme la boca, cariño. Toma. No. Inés, va a ser esto así ya durante toda la vida. Tú dándome de comer a la boca y yo como, no sé, como un estorbo inútil. Mira, no me digas otra vez que todo va a ir bien porque no sabemos cómo va a ir, Inés. Puede que me quede ciego y entonces ¿qué vamos a hacer? Yo lo que no quiero es ser una carga para vosotras, para ti, para Manuela, para todos. Antes que eso, prefiero morirme. Ya, pero no digas eso, hombre, por Dios. Y aquí no se va a morir nadie ni se va a quedar ciego nadie. Anda, venga, cariño. No, pues no te vas a librar de mí tan fácilmente. No, porque no me fío de ti, porque sé que si sale algo turbio pues lo vas a esconder y no, yo quiero saber toda la verdad. Elena, soy mayorcita y me sé cuidar sola. Está bien, como quieras, pero si padre se entera no me lo va a perdonar. Que no, no se lo voy a decir a nadie. ¿Ni siquiera a Luis Miranda? ¿Cuándo se te va a meter en la cabeza que Luis Miranda no es un enemigo nuestro? Cualquier información sobre un cortázar en manos de un Miranda puede ser peligrosa para nosotros. Está bien, no le diré nada. Júralo. Júralo por la memoria de tu hermano Gabriel. Te juro que me las apañaré para que no sigas adelante con esto. Vale, te lo juro. Aunque solo lo hago para demostrarte que te estás equivocando. Bien. Ahora solamente falta saber quién era ese hombre que estuvo con Gabriel aquella noche en el club. Bueno, eso solo nos lo podrá decir Fanny. Espero que Toni cumpla con su palabra y la traiga hasta aquí. Me dice que pone las bodegas Miranda en mis manos y espera que lo acepte sin más. Yo también tendré algo que decir, ¿no? Esta mañana decías que no te daba suficientes responsabilidades. Pues ya las tienes. ¿Qué más quieres? Que lo piense mejor, padre. Le he dado mil vueltas y por mucho que me cueste aceptarlo. Sé que ha llegado tu momento. Lleva con honor tu apellido y conserva el legado de la familia. Llevas toda la vida preparándote para ello y aún me queda mucho para aprender. Escúchame, Luis. Cuando yo me hice cargo de la dirección de las bodegas también tenía miedo. Pensaba que no iba a estar a la altura. Pero no te preocupes. Ya verás como pronto te das cuenta de que estás suficientemente preparado para ello. Ahora o nunca. Porque quieras a estas bodegas tanto como las he querido yo. Venga, deja eso y vete a descansar, hija, que ya termino yo. Que no, madre. Mientras yo me encuentre bien seguiré trabajando. Sabes que estoy muy orgullosa de ti por cómo estás llevando todo esto, cariño. Ya, madre, es que un embarazo por muchas molestias que provoque no es ninguna enfermedad. ¿Sabes quién decía eso? ¿Quién? Pues eso mismo lo decía tu bisabuela cuando se enteró que yo estaba encinta. ¿Ella? ¿Y la ayudó cuando se enteró que estaba embarazada de mí? Sí, claro. Vivíamos todos juntos y no sabes cuánto nos queríamos. Por desgracia, mi madre le prohibió que me dirigiese la palabra. ¿Y qué hizo la bisabuela? Pues cuando mi madre me echó de casa me dio los pocos cuartos que tenía. La pobre. Ya estaba muy mayor y murió un poquito antes de que tú nacieras. Fue una pena porque ni siquiera me pude despedir de ella. Qué injusta es la vida, madre. Muy injusta y muy caprichosa. Anda, venga, vamos a terminar ya que te voy a preparar un vasito de leche con miel. Va. Pero por suerte yo la tengo a usted. Ay. ¿Qué pasa, Carolina? Ay. ¿Qué? Nada, nada, solo un mareo. ¿Lo ves? Ay, ya me encuentro bien. Cuando yo te digo que tienes que descansar es por algo, hija, que yo también he pasado por lo mismo. Ya, y seguro que era igual de cabezota que yo, a que estuvo haciendo la vida normal hasta el mismo día que parió. Sí, lo intenté, pero es que hay veces que el cuerpo te dice basta. Ya. Mejor te voy a preparar una infusión. Pues sí, porque ahora suelo empezar en leche con miel me entran unas ganas de vomitar. Y la madre, ¿y qué vamos a hacer? Porque las molestias y los mareos pasarán, pero esta barriga ya no me va a pasar desapercibida. Mire, que las faldas ya me empiezan a apretar y todo. Ya, hija, ya. Sí, tenemos que... tenemos que hacer algo y pronto. Buenas noches, señoritas. Mi adorada Elvira... Ay, no, no, eso mucho, no. No. Mi querida Elvira, querida... Elvira... Estimada Elvira, no sabe lo mucho que siento que un simple libro y una dedicatoria le hayan causado tantos problemas. Mi intención era que disfrutara de esa literatura que tanto nos gusta a ambos y que nos hace pasar ratos tan agradables. Echaré de menos nuestras tertulias literarias y esa sonrisa que ilumina el horno en cuanto pisa usted mi negocio. Pero, sobre todo, echaré de menos su amistad. Siento mucho haberla perdido por este pequeño malentendido. Cuídese mucho, doña Elvira. Es usted una mujer única y muy especial. Atentamente, su amigo, siempre, Dimas. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y tú? Pues que he visto luz y me he asustado si lo hemos dejado todo listo para mañana. Ya, pero me quedaban unos asuntillos pendientes. ¿Qué asuntillos? No me digas que has vuelto a hacer el merengue. Me dijiste que me había salido bien. Sí, no. Estoy hablando de otro tipo de merengue y creo que ya lo tengo a punto de nieve. Tú le estás escribiendo a doña Elvira. Dimas, ¿cómo se te ocurre? Santiago Miranda te dijo que si te volvías a acercar a ella te cerraba esto. Pero solo es la para despedirme, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Pues a ver cómo se la das. He pensado que me echaras tú una mano. ¿Yo? Entiéndelo. Esa mujer es lo más bonito que me ha pasado en los últimos años. Yo no puedo dejar que esto termine así. No puedo dejar que Santiago Miranda tenga la última palabra en esto. Solo puedo confiar en ti. Ayúdame. Anda, dame la carta. Ya me las apañaré para dársela. Gracias. Te hubiera gustado el postre de hoy, Ricardo. Les he preparado natillas para los chicos. Y ya te puedes imaginar lo que ha durado el plato en la mesa. Siempre han sido las mejores de la siesta. ¿Qué digo de la siesta? De todo el mundo. Pero, ¿cómo me hubiera gustado estar sentado con vosotros a la mesa? Yo sé que estabas allí. Viéndoles comer como cuando eran pequeños. Ya no se pegan por rebañar la fuente. Ya no son críos ni mocetones. Son hombres hechos y derechos. Tienes razón, pero para mí siempre serán mis niños. ¿Te acuerdas cuando correteaban por aquí jugando al escondite entre las barricas? ¿Cómo no me voy a acordar? Un día Adolfo se pegó un trastazo con un azadón que el médico casi se queda sin hilo de lo mucho que tuvo que coserle la brecha. Qué exagerada eres. Si apenas fueron unos puntos. Sí, puede ser, pero yo entre el susto que tenía encima y lo que le sangraba yo decía que no van a terminar de coserle. Algún día tus nietos también trastearán por aquí. Nuestros nietos serán nuestros nietos. y no sabes lo que lamentaré que no los puedas coger en brazos. Tranquila, Renata. Yo los estaré vigilando y cuidaré de ellos. ¿Pero tú qué haces aquí? Lea, te puedes largar por donde has venido. Tranquila, gallinita, no caceres tanto. Ya está todo arreglado. Al parecer la señorita Cortázar ha retirado la denuncia. Es que era todo un malentendido. Bueno, a mí me da igual que te hayan dejado libre. No te quiero aquí. Así que, largo. Me gustaría dormir caliente esta noche. ¿Que te he dicho que no? No, pero pago por adelantado y inefectivo. Y el resto para vosotras por las molestias. que no voy a montar ninguna, de verdad, por la cuenta que me trae. Por estas. Palabra. Dale las llaves de la habitación. Pero a la mínima, te juro que te pongo de patitas en la calle. ¿Estamos? Estamos. ¿Puedo usar el teléfono? Sí. Mira. Vaya lindura. Eres lo más bonito que he visto en este pueblo de mala muerte. Espero que no tengas el carácter de tu madre. Pues tanto o más. Así que mejor haga esa llamada y déjeme en paz. No vaya a ser que nos arrepintamos de haberle dejado entrar. Tú puedes tutearme, belleza. Dame línea. Fanny, soy el Tony. ¿Cómo que qué Tony? ¿Cuántos Tonys conoces? ¿Tu Tony? Sí. Escucha. Necesito que vengas al pueblo donde estoy. Sí, que lo hagas cuanto antes. Siento llevar tardes que todavía quedaban trabajadores en la bodega y tenía lo que esperar a que se fueran para poder entrar. No te preocupes, lo importante es que hayas venido. El otro día fui un poco injusta contigo. Injusta y desconcertante. Me dices que me quieres y luego sabes con que no puedes venirte conmigo. Ya, es que no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Elena? Es que no entiendo que a estas alturas todavía tenga secretos conmigo. Después de lo que hemos pasado juntos. Es que no puedo contártelo, pero en cuanto pueda lo haré. Y nos iremos juntos a Burdeos o donde tú quieras. Si estás conmigo necesito que confíes en mí. Luis, por favor, no insistas. No te lo puedo contar. Ya. Necesito que me des un voto de confianza. ¿De acuerdo? Si lo que necesitas es tiempo, por mi parte no habrá problema. Gracias. Significa mucho para mí. De hecho, creo que tienes razón y es mejor que no nos vayamos. Yo estaba deseándome contigo, pero no me dejas otra opción. ¿De qué hablas? Yo tampoco voy a marcharme. ¿Cómo? Echaré de menos nuestras tertulias literarias y esa sonrisa que ilumina el horno en cuanto pisa usted mi negocio. Pero, sobre todo, echaré de menos su amistad. Siento mucho haberla perdido por este pequeño malentendido. Cuídese mucho, doña Elvira. Es usted una mujer única y muy especial. Atentamente, su amigo, siempre, Dimas. ¡Elvira! Sí. Aquí, en el salón. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a beberlo? No. Es solo una copa. Pues ponme otra. Hoy hay mucho que celebrar. Vaya. ¿Y esa alegría repentina? A ti no hay muchas cosas que te pongan contento. Ah, bueno, sí. El dinero y el poder. Y salirte con la tuya. Esta vez te equivocas. He hecho algo con mi hijo que te va a sorprender. Le he nombrado el nuevo director de Bodegas Miranda. Vaya. ¿Y se puede saber qué vas a obtener tú a cambio? Solo pasarle testigo. Ya es hora de que asuma nuevas responsabilidades y yo quede en segundo plano. A un actor principal siempre le cuesta retirarse del escenario. Piensa lo que quieras. Brindemos por mi hijo y por las bodegas. Por Luis. Para que sea muy feliz. por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. ¿Dónde vas tan deprisa? Ese brindis me ha sabido a poco. ¿Acabas de tomar esa decisión ahora mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo explicar un asunto familiar que no tiene nada que ver contigo? No, no, no. No se trata de ti, Elena. Bueno, no se trata solo de ti. Mi padre me acaba de nombrar director de las bodegas. Ya ves, cada uno tiene sus razones para quedarse. Pero yo te estoy pidiendo tiempo, te estoy pidiendo días, quizás semanas, pero lo tuyo es diferente, lo tuyo es para siempre. Yo al menos te doy una razón por la que me quedo, Elena. Eso no es una razón, eso es una excusa. ¿Te importan más tus bodegas que nuestra relación? Tú sabes que eso no es verdad. Eres tú la que me obliga a hacer esto. Muy bien, parece que tú y yo nunca vamos a poder ser felices. Nos quedaba tanto por vivir. No estaba en nuestra mano decidir eso. Y alguien pensó que mi corazón tan viejo necesitaba descansar. Pues entonces el mío también lo necesita porque yo yo solo quiero estar contigo. No puede ser. Tú sabes igual que yo que es la hora de despedirse. Yo quiero irme contigo. No ha llegado tu hora. Tus hijos te necesitan y tus nietos, nuestros nietos, cuando vengan necesitarán una abuela que los mal críe con dulces y con notillas. Pues supongo que me queda mucho tiempo para disfrutar y para ver. Solo te pido una cosa. Háblales de mí. Cuéntales cómo era su abuelo. Eso no tienes que pedírmelo. Porque yo te aseguro que aprenderán a quererte a ti, a estas tierras y a estas bodegas más que nada en el mundo. es el mejor regalo que me llevo de esta vida. El recuerdo de mis hijos y tu amor. y tu amor. No. 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 ¿Qué hace aquí? La estaba buscando ¡Hijo mío! ¿Se encuentra bien? Sí, me encuentro muy bien, muy bien Es que salí a dar una vuelta y los pies me han traído a la bodega Me encuentro muy bien Estaba recordando y además recordando cosas muy bonitas Que cuando jugabais por aquí, cuando erais pequeños Vaya rejañinas nos llamamos de padre Por romper alguna botella o ganar una barrica Tu padre te adoraba Y por mucho que te regañara cuando eras pequeño Y por muchas tensiones que tuvierais al final Tú, tu hermano y yo, eras lo que más quería en este mundo Tuvo suerte de encontrarla usted Se desvivió por él media vida Pues igual que tú con Sofía Cuídala, que es una bien hecha Es una mujer, nada que ya sea Se va a ver, ¿está bien?